Fuego, fuego, yo se llamo a los bomberos, a Tangana, aquí tu amigo y servidor Hugo Sabinovich reportando para tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online. Qué lindo es cuando podemos hablar de qué es lo que puede inspirar a un luchador, una luchadora, a tu ídolo, a tu luchador, luchadora favorita, especialmente cuando sabemos lo peligroso que es este mundo de la lucha libre y las lesiones y todas las situaciones. Hoy tenemos el secreto revelado de Daniel Bryan. ¿Qué fue lo que motivó a Daniel Bryan a regresar al ring? Primero te recuerdo que este viernes estaremos desde Puebla con la Gira de la Conquista a través de la página Twitch como a las 10 de la noche, hora del este. Guillén y Sabinovich narrando una tremenda cartelera de la Gira de la Conquista de AAA este viernes desde Puebla, no te lo pierdas, a través de la página Twitch. Y si estás en esa área, quiero verte en persona, quiero firmar a un autógrafo con todo mi corazón y tomar una foto contigo, no te lo pierdas. Y el 3 de junio, La Grande, Rey Misterio regresa a AAA, a la monumental Plaza de Toros de Monterrey. Rey Misterio estará Brian Cage, Juventud Guerrera y muchas más superestrellas. Guillén y Sabinovich estaremos narrando, no te lo puedes perder. Estamos hablando de 23 de junio, es Summer Glory de Coastal Championship Wrestling, Alberto del Río en Estelar, los legendarios Nasty Boys, hijo de dos caras, mi luchador de Pantera Ecuatoriana y Hugo Sabinovich estaremos ahí, no te lo puedes perder. Y en septiembre 28, Bogotá-Colombia, la Gira de la Conquista AAA con Hugo Sabinovich, no te lo pierdas. ¿Qué motivó a Daniel Bryan, a Yes, Yes, a volver al ring? Fue una lucha, escuchen esto, entre nada menos que AJ Styles y Dean Ambrose. ¿Qué pasó? ¿Qué magia hicieron estos dos grandes, Dean Ambrose y AJ Styles? Que en el momento, el hombre del Yes, el hombre que le habían dicho que no volvería a luchar, como que se encendió de nuevo el deseo y él dice, en vez de quedarme como un conformista, ya no puedo volver al ring, esos dos, AJ Styles y Dean Ambrose le encendieron la mecha para regresar y como ustedes saben, después de tres años, lo ha hecho. Qué bonito que nos enteramos que fueron dos luchadores, Dean Ambrose y AJ Styles, lo que de momento le dijeron al corazón de Daniel Bryan, tú puedes, tú puedes volver. Y con el regreso de Daniel Bryan, también hay otra cosa que tenemos que identificar, el deseo en el ser humano de no rendirse, de no tirar la toalla, aún ante la adversidad más grande. Hoy te decimos aquí en tu canal favorito de YouTube de Lucha Libre Online, no te rindas, no te rindas, lo mejor está por venir, un atángana para todos ustedes. Saludos a todos ustedes.